¡Buenas noches Puerto Rico y bienvenidos a Valores 2022 de la WWC! Mi nombre es Emanuel Santiago, Stephanie Amalbert y nos encontramos en Punta Cana Lounge aquí en la avenida Ponce de León en Santa Rosa, que le damos las gracias por permitirnos hacer esta mega producción. Oye, Stephanie, te ves bien, ¿verdad? Oye, se ven bien, muchachos, ¿verdad que sí? Se ven bien, se ven bien, se ven bien. Gracias, gracias. Seguro que sí, seguro que sí. Agradecemos a todas las personas que están sintonizando ahora mismo. Tenemos los valores 2022, lo mejor de lo mejor de la WWC. Yo tengo mis favoritos, seguro que Stephanie. ¿Tienes tus favoritos? Claro que sí. Seguro que sí. Y sé que están nominados por ahí. Están por ahí, así que vamos al grano. Esto es rápido. Vamos a comenzar con lo que es el luchador junior completo del año. Y los nominados son... Andreide787 Emil Roy Jovan Y Brandon Skater Y el luchador junior completo es... ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver... Ahí está la tarjetita... Jovan, actual campeón mundial, junior completo de la WWC. ¡Aplausos! 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 Un poquito emocionado, ¿no? Primero que todo, le quiero dar las gracias al campeón del Nuevo Orden. Y al Nuevo Orden, por esa nominación, claro está. Porque no me importa lo que piense el fanático y lo que piense la gente. Así que, Saban, Nuevo Orden, nuevamente, gracias. ¡Aplausos! 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 Ahí tuvieron las palabras del ganador Jovan. ¡Aplausos! Vamos a pasar al próximo. ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¡Vamos allá! Pasamos a la segunda nominación de la noche, que lo es el Novato del Año. Y los nominados son... Showman Mike Nice. El informante. Brandon Skater. Y Mr. Rating, Rey González. Pero yo veía análogo a Rey González. Yo no sé por qué está acá. Anyways. Y el Novato del Año lo es. Vamos a ver. Sería una sorpresa que Rey también estuviera aquí. El informante. Actual campeón de la televisión de la WWC. Pero... El informante no se encuentra hoy. Esta noche con nosotros. Sin embargo, nos dejó un importante mensaje a través de un video. Vamos a verlo. Una de las maneras más efectivas para comenzar el nuevo año es desechar la basura del año viejo. Agradezco al nuevo orden y a su campeón, Saban, por este premio tan merecido. Y esperen más información valiosa en el 2023 de parte del informante. Bueno, felicidades al informante. Y rápidamente vamos a pasar a la próxima nominación que lo es la pareja del año. Y los nominados son... La seguridad del campeón. La revolución. Los inmortales. Y la fórmula. Y la pareja del año lo es... Vamos a ver quién es la pareja del año. La seguridad del campeón. Actuales campeones mundial de la WWC. ¡Bien! 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 Muchas gracias. Este premio se lo debemos... Al arma perdida, Saban, por confiar en nosotros. Este año, en contra de todo pronóstico, demostramos que somos la mejor pareja que ha pasado por el Consejo Mundial de Lucha. Se lo van a dar a Wichito. No, imagínate. ¿A quién más? ¿Quién merecido? ¿Quién merecido? ¡Bien! ¡Bien! Contenta, amiga. Rápidamente pasamos a la siguiente nominación. Y es el luchador más dominante del año. Y los nominados son... El gran Armando. Intelecto, cinco estrellas. La máquina de destrucción, Black Pain. El gigante, la bestia, el dragón, Nian. Y el luchador más dominante del año lo es... El Yarabía. El gigante, la bestia, el dragón, Nian. ¡Es campeón! ¡Es campeón de Puerto Rico! ¿Cómo que qué? ¡Es campeón de Puerto Rico de WDLC! ¡Felicidades! ¡Es campeón! La próxima vez dilo sin llorar. Luchador más dominante del año 2022. Esto no es una sorpresa absolutamente para nadie. Porque en el año 2022 derroté campeón universal, tras campeón universal, tras campeón universal. Y fue el año del dragón. Y este no es el único año que pienso ganar este trofeo. Eso es todo. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Pasamos a la quinta nominación de la noche. Y lo es el momento del año 2022. 2022. 2022. Y los nominados son... Eddie Colón le mete senda bofeta a Víctor Llobica. ¡Ay, Dios mío! Rick Fleer y Carlitos Colón se ven las caras en Aniversario 49. Saban derrota a Ray Finis, Acropolis de Monatí. Y por último, Carlitos Caribbean Cool y Eddie Colón se unen al nuevo orden. Y el momento del año, ¿lo ves? Carlitos Caribbean Cool. Y Eddie Colón se unen al nuevo orden. Espera, espérate, espérate. Pasó. Estos no son valores del 2022 y esto pasó los otros días. Para las lágrimas. ¡Guau! Increíble. Momento del año. No me lo esperaba. A través de mi hermano y su servidor, Carlitos, que van a dar las gracias al público. Originalmente no quería aceptarle este premio, honor, porque fue en el 2023. Pero me explicaron, el momento fue tan grande, que es el momento del 2022, del 23, del 24. Es el momento más grande en la historia de los 50 años de WWE. Puse a pensar. Tienes razón. Esto es lo más grande, mira. El nuevo orden. 50 años lleva WWE y el nuevo orden va a ser que WWE llegue a 50 años más y después de esos 50 años más. ¿Por qué? Como dicen, aquí me dicen, hay un nuevo orden en WWE. Y eso, se olviden, es oscuro. Antes que todo, quiero felicitar a este servidor, a mi gran amigo Sig Saban y a mi querido hermano Carlitos. Momento del año. El nuevo orden, naturalmente, traído por el nuevo orden. El pueblo de Puerto Rico. Les tengo que agradecerles a ustedes también. Porque sin el pueblo de Puerto Rico, no somos nada. Gracias a mi gente. Qué buena vida. Antes de pasar a la próxima categoría, oye, ha sido una premiación magnífica. El nuevo orden ha arrasado en todas las categorías. Yo creo que es la primera vez que se ve algo así en la historia de estas premiaciones, ¿verdad que sí? La primera vez, definitivamente. De verdad que sí. El nuevo orden ha arrasado con todo. Como tiene que ser, justo. No, sí, claro. ¿Seguro que sí? Tiene que ser. Tiene que ser así. Así que pasamos a la próxima categoría y lo es el grupo o facción del año. ¿Quién será? ¿Quién será? Y vamos para los nominados que son... The Dynasty. El Bando Rudo. El Nuevo Orden. Y el Ejército de la Justicia. Vean acá, eso no es viejo ya. El Ejército de la Justicia. Así yo, así yo fui que vi... Eh, quiero saber. Y la pasión de la llora es... Eh, 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 eh. Permiso. Yo creo que aquí puedo hacer yo los honores, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Por qué será? Y el ganador lo es... ¡Guau, qué sorpresa! ¡Guau! ¡El Nuevo Orden! ¡Guau! ¡Guau, qué sorpresa! ¡Guau, qué sorpresa! ¡Guau, qué sorpresa! No había duda. Y para recibir el premio del director ejecutivo interino y rey de la lucha libre, Chiquistar, Tiene un mensaje Para ustedes Wow, señoras y señores Es tanta la alegría que siento aquí En esta gran premiación De lo que son dos valores del año Y naturalmente He sido escogido Como la persona Que ha llevado el mejor grupo o facción Durante el último año Recibo ese premio con mucho agrado Y estamos hablando de un excelente grupo Estamos hablando Del nuevo orden Y yo como el director ejecutivo Naturalmente Y presidente de Star Corporation Acepto este premio Con mucha humildad Pero como siempre lo he dicho Esto es un premio que yo siempre he merecido Y aquí está la prueba Soy el felixenador De la persona que llevó el mejor grupo O facción en los valores del año Y ahora Para presentar el luchador del año Nada más Y nada menos Que desde Secret Family Endo Saludos mi gente Tengo el privilegio De presentar el luchador del año De la WWC Este premio es dedicado Al luchador del año Entiéndase El luchador Que tuvo los mejores combates del año El verdadero campeón del pueblo Al que la gente quiere de verdad Y los nominados son Y los nominados son The Precious One Gilbert El alma perdida Saban Intelecto 5 estrellas Y Mr. Rating Ray González El luchador del año es para El campeón Saban Vill ¡Hejgole! ¡Hey! ¡Hey! ¡攔い! ¡ reasona la película! ¡ブen! Este es esta era mi Estat femenina por si acaso quedaba alguna duda en la mente de alguno de los fanáticos de quién fue el luchador del año en el 2022 este trofeo calla esas diferencias ese trofeo calla esas dudas por lo tanto si alguien tiene duda este trofeo va a estar en mi tablillero para que venga y lo busque además yo sé que no ha sido un año fácil para el nuevo orden pero ha sido un año histórico no tan solo para nosotros sino para la lucha libre completa pero tú sabes a quién yo le dedico este premio de verdad se lo dedico a míster ratings rey gonzález se lo dedico a de precios one gilbert se lo dedico a pelayito vázquez y se lo dedico a intelecto cinco estrellas quien tiene mi campeonato pero eso no es todo yo quiero que ustedes sepan que si el 2022 fue grande tanto para mí como para el nuevo orden el 2023 va a ser mejor y eso es una garantía si no están con el nuevo orden están en su contra prepárense para pagar las últimas consecuencias ahora vamos a hacer todos los panos del año ¿verdad que se lo tiene? ahora vamos a celebrar oh claro que sí llegó el servicio de limusina más exitoso en puerto rico oh claro que sí campeón ¿para dónde vamos? llame un sitio donde podamos celebrar todos estos logros así que dame el favor y llame un sitio que podamos celebrar en grande y llame un sitio que podamos celebrar en grande Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.